Mientras ellos disfrutan de las mieles del amor, hay algo que no ha cambiado desde que se conocieron y que fue una de las causas de su separación, pues enseguida atrajeron las miradas de los vecinos, turistas y uno que otro paparazzi, quienes con teléfono en mano los seguían para inmortalizar ese momento. Y es que tanto el constante acoso de los transeúntes como de los paparazzi fue una presión a la que la famosa pareja ya estuvo sometida hace dos décadas y que no fueron capaces de superar. La sobreexposición diaria en los medios fue una de las razones que podría haber puesto punto final a su compromiso y ahora vuelve a ser la sombra detrás de la pareja. Durante su paseo por el viejo continente Jennifer López y Ben Affleck se convirtieron en una especie de atracción pública que todos querían ver. Teléfonos grabando, fotógrafos siguiendo sus pasos y gente gritando sus nombres no faltaron en su viaje. Tras el paseo, la pareja almorzó en un céntrico restaurante y después fueron de compras por algunas de las boutiques más prestigiosas del lugar, como la de Brunello Cuccinelli o la joyería Faraone Menela, informaron los medios locales. Aunque ambos trataron de ser amables y sonreír, en ciertos momentos sus caras denotaban agobio e incomodidad por no poder dar un paseo tranquilos. Esta no es la primera vez que la cantante viaja a la isla napolitana. Precisamente en 2018 pudo disfrutar de la Dolce Vita en ella con su entonces novio, Alex Rodríguez. Las vacaciones de Jailo y Ben por el Mediterráneo continuarán en la isla de Cerdeña, de acuerdo con el diario Il Corriere de la Sera, sin embargo, el actor no podrá alejarse por mucho tiempo pues en septiembre tiene una apretada agenda con la promoción en la mostra de Venecia de la película E-Duelo Final, en la que comparte créditos con Matt Damon, Adam Driver y Jodie Comer. Venecia de Jailo 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 Gracias.